5. Desde criaturas extrañas hasta sonidos inquietantes. Bienvenido a Doctops. Estas son 5 cosas misteriosas captadas en cámara. 5. Este video fue publicado por un youtuber llamado Frank, que dice que mientras se encontraba visitando la tumba de un pariente, sin querer se quedó dormido y cuando se levantó, el cementerio había sido cerrado por el guardia de seguridad. Como es fotógrafo y blogger, sacó su cámara y empezó a grabar, hasta encontrarse con alguien que le ayude a salir. Cuando empezó a oscurecer, dijo haber escuchado sonidos extraños provenientes de las tumbas. Cuando becione lo parcitas, ¿no? Quino pl static ¿Qué pasa? No, 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 no. Let me turn this. There we go. All right. There they are right there. What is it? What the f*** is that? It's like a black thing. What? Oh my god. What the f*** is happening? Get the f*** out of here. Oh my god. That was so creepy. I want to make sure I have a place to run. I'm going to see if I can catch what it was. Oh my god. Hello? Oh my god. Oh my god. And it's not even there no more. Of course it's not even there no more. I don't know what I just saw. Algún tipo de criatura parece asomarse para después simplemente desaparecer. There they are right there. What is it? What the f*** is that? It's like a black thing. Oh my god. It's f***ing moving. Get the f*** out of here. Get the f*** out of here. En este punto Frank empezó a gritar por ayuda y para su suerte el guardia de seguridad estaba haciendo su recorrido no muy lejos de su posición, por lo que logró salir a salvo. Una criatura del más allá o una simple broma. Tú decides. El siguiente video fue publicado por una mujer llamada Howlin, que dice que el video fue grabado por dos de sus amigas mientras iban camino a la universidad. Cuando pasaron por un cementerio, notaron algo raro, o más bien escalofriante. Una de ellas sacó su celular y empezó a grabar lo siguiente. F-80 oscillating multi-tool features patented to attack oscillation technology, which combines speed and control all in one tool. It's the only oscillation. Now it's not just digging with her hands. Digging with her hands. What is that? Pretty tight in there now. Now I shine like a diamond in the most important minivan of the year. Aparece una figura oscura, excavando un pedazo de tierra del cementerio, con tan solo sus manos o garras. Cuando Howlin vio el video, fue personalmente al cementerio y encontró este agujero, recientemente excavado. No había nadie alrededor. Una criatura extraña o una persona verdaderamente perturbada. Según la mitología del sudeste asiático, existe una criatura llamada Tuyul, que es creada utilizando magia negra en un feto humano muerto. Supuestamente, no son criaturas agresivas, siempre y cuando ningún brujo tome control sobre ellos, ya que en esos casos, pueden cometer atrocidades contra cualquiera que se les cruce. Este video fue grabado en Indonesia, donde aparece un grupo de jóvenes tocando guitarra. Este video fue grabado en Indonesia. Este video fue grabado en�. no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Al parecer, la criatura solo puede ser vista a través de la cámara, ya que el único que la puede ver es el que graba, y según él, desde esa noche ha tenido pesadillas tan frecuentes que hasta le da miedo irse a dormir. 2. El usuario de Reddit, jhood319, comentó en un foro paranormal que un amigo suyo de Nueva York había instalado una cámara de vigilancia para grabar el patio de su casa. 3. Últimamente, el perro de su amigo se estaba comportando de manera inusual, muy inquieto durante las noches sin motivo alguno. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de la cámara de seguridad, quedó impresionado por lo que vio. Una figura jorobada con ojos brillantes aparece de la nada en el patio para después de unos segundos desaparecer. Si te fijas bien, se puede ver al perro en la esquina inferior izquierda, mirando mientras la criatura pasa. Del otro lado, se puede ver al dueño de la casa con una linterna, pero no se percata de lo que tiene muy cerca. 1. El siguiente video fue grabado en una enorme casa en las afueras de París, en Francia. El que lo grabó dice que en ese lugar habitaba su abuela antes de que falleciera hace pocos meses. Él cuenta que ella era una mujer muy solitaria y que ni a él ni a su familia casi nunca los había tomado en cuenta. Cuando falleció su abuela, él heredó la propiedad, pero en vez de sentirse a gusto, más bien se sintió perturbado. Cuando ingresó, vio cosas como charcos de agua en lugares donde no habían grietas o goteras en las paredes, puertas que parecían moverse solas, y en este caso, sonidos de algo o alguien subiendo las escaleras hacia el ático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes la impresión que alguien marcha en las escaleras. ¿Qué hace 2 o 3 minutos que eso hace? No es verdad, no es posible. Tienes la impresión que alguien marcha en las escaleras o en las escaleras o en las escaleras o en las escaleras o en las escaleras. Voy a ver qué se pasa. No, no, no. Oh, puta. ¿Quién es alguien? ¿Quién es alguien? No puedo marchar. Subió las escaleras para ir al ático y a pesar de que no encontró a nadie, la luz estaba prendida. Debido a esto, él decidió poner en venta la casa. No puedo marchar. ¿Cómo se va?